¿Qué es lo que es gente de YouTube? Sean bienvenidos nuevamente al podcast desde el Montículo, al capítulo número 12, ¿verdad? Sí. Número 12, ha avanzado bastante rápido, entonces, nada, nada que decirle y empecemos. Bueno, nada, volvemos aquí al podcast desde el Montículo, mi nombre es Miguel Vargas, mi compañero Tomás Manzanilla y hoy tenemos un tema bastante peculiar, o bueno, no peculiar, pero sí importante, pues obviamente es parte del béisbol como tal, del béisbol organizado, pero vamos a hablar de la parte del Caribe, no, del béisbol invernal, que anteriormente, como yo lo veía, creo que era fundamental para terminar de dar el paso a Grandes Ligas como novato. Era mi percepción anteriormente, cuando yo vi jugadores como Salvador Pérez, Miguel Cabrera, en su momento con los Tigres Aragua, Marco Escútero, Franklin Gutiérrez, Andy Chávez, muchos jugadores que en aquella época que empezaron ahí a hacer una carrera en el béisbol invernal, y como que fue donde se afianzaron o terminaron de agarrar confianza para dar el paso en Grandes Ligas, porque ya tienes una presión ahí jugando en esa liga. ¿Cómo tú ves el jugar en la liga invernal? ¿Ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿Si lo ves como de desarrollo para los prospectos? ¿Crees que debería ser fundamental? ¿O debería ser algo positivo para los jugadores? Bueno, para mí la liga de béisbol de Venezuela, obviamente, que es de donde venimos, o la liga desde el Caribe. Sí, cualquiera de la liga invernal, porque está la de Dominicana, tenemos la de Puerto Rico, México, está la de México, no sé si la de Panamá había antes. Incluso a Cuba le inculcaron una serie del Caribe. Sí, a Cuba también, pero lo que pasa es que los problemas políticos van y vienen, pero... Sí, bueno, para mí yo pienso que la liga invernal es una liga de desarrollo para peloteros, los cuales están en proceso de establecerse en Grandes Ligas. ¿Qué pasa? Que muchos peloteros que son Grandes Ligas, quieren terminar de desarrollar sus herramientas, van a la liga de béisbol... Terminar de agarrar confianza. Agarrar confianza, porque un tic que muchos, que como fanáticos no ven, el pelotero a veces no tiene confianza. Y yo siento que la confianza es la parte fundamental de tú ser exitoso y tener una buena carrera. Claro. ¿Qué pasa? Que vemos en los tiempos de antes, estamos hablando de hace más de 20 años, 15 años, donde vemos a Miguel Cabrera. Hasta 10 años, unos 10 años más o menos. Boa Abreu, Carlos Guillén, Magli Ordoñez. Sí, claro, todo el mundo jugaba. Todo el mundo jugaba y hoy en día vemos que, obviamente, problemas políticos, esos prospectos no van a Venezuela a jugar, no lo dejan, no le dan ese permiso. Hoy en día, en el 2022... Pero más allá de los problemas políticos, yo me acuerdo que ya había como ciertos problemitas ahí para darle el permiso para que pudieran jugar. Bueno, cada equipo estaba cuidando ahí sus jugadores. Vimos que hubo una lesión, había lesiones a veces de jugadores en la liga de invernales que les afectaba. Entonces, la siguiente temporada, en liga menor o donde estuviese... Sí, es un riesgo para la gerencia, pues, de que sus peloteros tienen hambre de jugar en su país, representar a su equipo de infancia. O sea, sabemos que... Bueno, es una liga que para mí, hoy en día, está causando bulla porque muchas grandes ligas fueron a jugar este año. Está como renaciendo el vehículo invernal en Venezuela. En Venezuela. Porque... Y antes, bueno, cuando yo jugaba, existía una liga paralela donde el que no hacía el equipo grande... Que me sorprendí en unos videos anteriores que ya no hay paralela todavía. Ya no hay paralela, bueno. Yo la jugué también, pues. Entonces, los que no hacían el equipo grande bajaban a paralela y terminaban de pulirse. Los chamos que estaban en Dominicana, Rookie, Clase A... Y era una excusa del equipo de, obviamente, de Estados Unidos, de mantenerte ocupado. Exactamente. De, por lo menos, estás ahí jugando, te estás manteniendo en forma para la siguiente temporada y no estás simplemente en tu casa. Sin hacer nada. Sin hacer nada o quién sabe en qué peligro por ahí. Sí. Hemos visto casos de peloteros que le suceden cosas cuando no están haciendo... De tránsito. Vimos las muertes, por ejemplo, de... No se me viene ahorita la mente, el dominicano. Aventura, Aventura. Jordan Aventura, vimos el accidente que tuvo Fernando Tati Jr., Taveras, un outfield de los... Sí, Landa Eto, un prospecto de Venezuela. Siempre han habido ciertos peligros que están en la calle y esa es la excusa de mantenerte ahí jugando en la liga invernal. Sí. Y incluso, bueno, para mi pensar, yo siento que la MLB o MLB... Debe tener más contacto con las ligas invernales. O sea, ya creo que si ese es tu producto premio, tú deberías de tener como un enlace más grande. O sea, terminar que esas ligas se terminen de desarrollar, tener la liga paralela donde los peloteros que obviamente le fueron mal. Yo no sé qué tanta relación tienen las ligas invernales con las ligas, con las grandes ligas como tal. Pero sí me parece extraño que no hay tanta unión, pero sí debería haber como más... Claro, porque es tu producto. Debería haber como más conexión. Sí. Que uno sabe que hay equipos que trabajan para otros equipos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento los Leones del Caracas trabajaban con... Detroit. Los Cachorreros de Chicago, con los Tigres de Detroit, con... Creo que con Los Ángeles de Anaheim. Había varios equipitos que trabajan con ese equipo. Entonces después están los navegantes del Pagallanes que trabajan con los Atro de Houston. Sí. Sabes, como que cada equipo tenía sus organizaciones ahí metiendo manos para que otros jugadores puedan jugar. Incluso, me acuerdo yo que Emilio Carasquel, un escado de Venezuela, cuando firmabas con Seattle... ¿Firmabas con el Caracas? Firmabas con Lara. Ah, con Lara. Con Lara. Incluso, él pasó a Piratas. Claro, con Lara, con Lara. Y siguió Piratas, Lara. Y Tiburones, como con San Francisco, tenía también algo ahí. Sí. Entonces, vemos que hay esa parte de desarrollo que para mí es muy importante. El pelotero, a ver si tiene momentos buenos, momentos malos. Vienen a servir a una liga donde yo siento que la gerencia... Los gerentes de la MLB siempre están un poco... A la defensiva. A la defensiva, obviamente, porque es un producto que está jugando en una liga donde no sabemos cómo están las condiciones de campo. Exacto, donde ellos no están como... ¿Cómo se dice? No organizando, pero no están como metidos ahí, como estrictamente... Sí. Se me fue la palabra, pero... Ellos no están evaluando todas esas condiciones. Primero, la situación es país. Sí. Que puede ser peligroso, esto y lo otro, lo que todo el mundo sabe ya de Latinoamérica como tal. La condición, como tú dices, del tratamiento del terreno, que eso puede ocasionar lesiones y todo eso. Y también ver si el cuerpo de trabajo de cierto equipo profesional está a la altura de mantener a esos jugadores ahí. Si de verdad están trabajando de verdad. Exactamente, porque hoy en día vemos que el filtro de este año para hacer el equipo en Venezuela, lo digo con experiencia porque tengo varios peloteros jugando, y fue muy difícil. O sea, para tú hacer el equipo de Tiburones Laguera, un equipo que viene en reconstrucción, muy difícil. Entonces, ¿qué hace un pelotero cuando no hace el equipo grande? Obviamente va para su casa a entrenar, a ponerse ready para la temporada siguiente, pero sería muy bueno que ese pelotero se mantuviera en pelota. Claro. Tuviese una liga paralela, que es lo que yo veo, que ellos deberían de tener ese plus que los va a ayudar justamente a MLB y ayudar a tu organización en Venezuela. Y no solamente a los prospectos como tal, porque hay jugadores que no son prospectos, que son los jugadores llamados de relleno, como quien dice, que esas ligas lo pueden ayudar porque agarran un poquito más de experiencia y cuando les funciona y a la siguiente temporada en liga menores les va mucho mejor porque se mantuvieron ahí activos, ¿me entiendes? Y vemos casos, uno de los casos que me viene a la mente, Café Martínez. Café Martínez revivió en Venezuela. Revivió en Venezuela, igual Balbino fue mayor, revivió en Venezuela. Pero yo tengo en la mente muy particular el caso de los tiburones de la Guaira porque Gregor Blanco y Miguel Rojas, siento que tuvieron como una carrera exitosa primero en Venezuela, para después terminar de dar el paso en grandes ligas como tal. Tuvimos con Gregor Blanco que en su momento era una estrella ya en los tiburones, jugó un par de como unos 4 o 5 años seguidos. Y después como que se vio la mejoría, fue año tras año mejorando y ya después terminó ganándose la titularidad con los gigantes de San Francisco. Lo mismo con Miguel Rojas. Ok. Tuvo unos 4 años en los tiburones de la Guaira, siendo titular, jugando allá, desarrollándose y todo eso. Y ya tiene 2 años entonces en grandes ligas con la titularidad e incluso lo vimos peleando el guante de oro este año. Sí, exactamente. Entonces, sí le funciona. Sí le funciona. A muchos peloteros les va a funcionar a la Liga de Venezuela y Dominicana, Puerto Rico, etc. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros sentimos que la MLB debería apoyar más el béisbol invernal. ¿Por qué? Porque tus estrellas están jugando en ese béisbol y tus estrellas se están manteniendo en ese béisbol organizado. Y tus prospectos que vienen en ascenso también. Y peloteros que quieren jugar en Venezuela. Pero es una liga que para mí es fundamental para los peloteros que nos han dado a conocer en la MLB. Sí, claro. O en las ligas menores. También me viene a la mente el caso de Víctor Sánchez, que bueno, descansa en pago, que tuvo un accidente hace unos años. Sí, buen prospecto. Pero el año que justamente sucedió el accidente, ese fue su primer año profesional en la Liga Invernal en los Leones del Caracas. Le fue muy bien y ya todo el mundo decía que era su baño en ese debut el siguiente año. Porque ya había jugado AA, había lanzado unos hinos rusos y todo eso. Era prospecto de los marineros de Sánchez. Y con la temporada que tuvo con los Leones, ya se esperaba que el siguiente año iba a ser el equipo con los marineros de Sánchez. Y creo que es una liga de oportunidades. Porque obviamente sabemos que en esta época empiezan a dejar libre a muchos peloteros en Estados Unidos. Y esos peloteos cuando hacen vida en Venezuela y le va bien. Empiezan a llegar los correos. Empiezan a llegar los correos, las invitaciones de Pintraining, porque empiezan las invitaciones de Pintraining. Ya en el mes de enero, incluso en el mes de diciembre y enero, tú empiezas a escuchar a los reporteros decir Tiene invitación con este equipo, tiene invitación con este equipo. Y gente que pierde el trabajo también. Entonces, es lo que, por lo menos para mí, me gustaría ver más peloteros de MLB jugando en la Liga de Venezuela. Obviamente por el show, que creo que no hace falta. Claro, impulsa también, yo me acuerdo, en aquella época el béisbol se vivía de una manera diferente en Venezuela. Últimamente yo creo que la parte política influyó mucho, pero sí perdió fuerza. En verdad no había mucha gente tan pendiente ahí. Sin embargo, este año vemos una mejoría de 100%. Sí, la gente está motivada, quiere ir a ver el juego, quiere ir a ver el show. Y hay jugadores que se lo están tomando en serio, como Acuña, Leiberg Torres, Eugenio Suárez va a jugar. Hay bastantes peloteros que por ahí quieren hacer un buen show. Exacto, y ir para allá, tomar unos turnos y disfrutar de ese gol. Y bueno, yéndonos al lado de Dominicana, vemos un pelotero como René y Mauricio, que muchos no conocían en Ligas Menores. Y siento que ahorita es la estrella de Dominicana. Mucha gente está hablando muy bien de él. Pero es que lo mismo pasó con Fernando Tatí Jr. Que estábamos jugando allá con las estrellas. Y en ese año, Fernando Tatí Jr., en verdad, era prospecto, pero no era la expectativa. Era un pelotero, un pelotero ya más del montón. Evidentemente ya era prospecto, tenía su bono, estaba jugando doble A, qué sé yo. Pero ese paso ahí en Dominicana, que dio un home run para dejar en el terreno, quedaron campeones. Todo eso lo impulsó a él el siguiente año a ganarse el puesto en Grandes Ligas. Y entonces empezó ya, tú sabes, su temporada de novato como tal. Sí, entonces vemos que es una liga que es de provecho. Para mí es una liga de provecho. Que en su momento se sintió que la estaban abandonando. Sí, sí, cuando deja de tener la paralela y creo que la liga de Invernal vino así decayendo, decayendo. Ahorita, con la mano del Clásico Mundial, creo que es una buena excusa para que las grandes ligas vayan a jugar. Claro. Está agarrando buen ritmo, muy, muy, muy buen ritmo. Sí, eso es otro punto que es muy importante que tocaste, que es lo del Clásico Mundial. Que entonces viene el año que viene y entonces muchos peloteros se quieren mantener por ahí activos, jugando, para no perder el ritmo. Claro. Y justo hoy y hoy quedan 100 días para eso. Entonces es la idea, pues ir para allá, tomar unos turnos y prepararse ya para lo del año que viene. Sí, vemos que por lo menos en el caso de peloteros novatos de 17, 18 años, 19 años, que logran hacer el equipo en Venezuela. Créeme que esos son ojos que están abriendo, no a los cuatro organizaciones, están abriendo ojos para las 30 organizaciones que están día a día pasando su reporte. Los escabos de Venezuela, viéndote peloteros, viéndote peloteros y yo siento que es fundamental. Para mí, los pitchers, los bateadores, siempre tienen que estar ready para ganarse su cupo, porque obviamente se ha puesto una liga muy difícil de entrar y con muchas oportunidades para el exterior. Ahorita estoy recordando aquí, mientras tú hablabas de dos peloteros también que pasaron antes de como que tener cierta fuerza en grandes ligas, que fueron el caso de José Altuve, que tuvo muy buenas temporadas primero con los navegantes de Magallanes y terminó de explotar después con los Astros de Houston. Y a Marista, que a pesar de que no se mantuvo tanto en grandes ligas, fue lo que lo terminó de impulsar a grandes ligas. Esas temporadas que estuvo ahí en la liga invernal con los Caribe de Anzuate, que fue lo que terminó de darle una oportunidad en el equipo de San Diego. Sí, y ya sabemos que, bueno, por lo que no sabes, le decíamos ahorita un pelotero de una estatura muy baja del tamaño. Creo que es un poco más pequeño que el tuyo incluso. Exactamente. Una dos tallas menos. Y ya sabemos que la liga, bueno, en la liga no, en el vejbol la gente quiere tipos de 6-3, 6-2, pero ellos llamaron la atención de sus equipos y creo que le dieron las oportunidades de establecerse. Creo que a Marista en su tiempo estaba con los Ángeles de Anahe. No, primero fue con los padres de San Diego. Entonces, demostró todo eso y el tipo, bueno, se tuvo un par de años en grandes ligas, no puede decir que se tomó el café, se tomó la taza completa. Claro, claro. Y le dio un impulso. Eso fue lo que terminó de dar un impulso. Yo lo que creo que le pudo haber pasado a la leche de Marista es que él fue un jugador honronero en Venezuela. Pero en Estados Unidos no. Pero él creo que quiso seguir ese ritmo, pero él no tenía que seguir ese ritmo de juego. Él no es un jugador honronero. Él tenía que ir en verdad allá a tomar sus buenos turnos, de ají, tomar boletos, buenos contactos. Y yo creo que eso le pudo haber pasado a Factura. Él quizá pensaba que él podía ser honronero. Pero bueno, quién sabe, en verdad no. Sí, sigue activo en la Liga de México. Siempre lo vemos. Siempre estamos pendientes de esos peloteros que renacen en la Liga de Venezuela. Ha pasado mucho, ha pasado mucho. Vemos que ahorita la Liga del Caribe está demostrando muchos prospectos. Los Leones del Caracas con sus prospectos. No son tipos ya estableciendo en la Liga. Son chamos que vienen en ascenso. Y eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta debatir. Que es una Liga que está dando muchas oportunidades. Y yo siento que debe enfrascarse más en la otra parte del desarrollo, la paralela. Porque quedan muchos peloteros por fuera. Peloteros que están sin hacer nada. Peloteros que quedan a la deriva. Pero ahí también tiene parte de responsabilidad la misma Liga. Porque en República Dominicana no hay una Liga tampoco. Sí, una paralela. No hay una paralela. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí que el ISEI creo que tenía una Liga, o sea, aparte. Cuando se lesionaba a alguien, creo que obviamente sacaban su respaldo y lo traía. Pero, es lo que yo digo. La MLB tiene que enfrascarse en eso. En que sus peloteros siempre estén activos. Claro, yo creo que ahí es parte de responsabilidad la Liga como tal, ¿verdad? La LBBP o la DOM de Dominicana. De seguir invirtiendo ahí en los jugadores de Liga Menor. Los que no hicieron el cupo y tener la misma Liga en la paralela. Y contar también con el apoyo de Grandes Ligas para poder mantener esos jugadores ahí en Liga Menor. Porque hay que tenerles un comedor, unas pagas, transporte, todo eso. Y yo asumo que también es costoso. Claro, y obviamente que todos queremos que vuelvan las academias a Venezuela. Que vuelvan todas esas academias. Eso también puede ser parte fundamental por la que la MLB invierte menos en esas cosas. Sí. En Venezuela como tal. Sí, exactamente. Que las ligas tienen sus estadios. Porque obviamente Miguel y mi persona jugamos en esos estadios en las Ligas paralelas. Donde, bueno, son estadios que están en buenas condiciones. Que ahora, ahorita que lo pienso, quizás en República Dominicana no tienen una paralela. Pero no estoy seguro si ellos, como tienen sus academias allá y tienen sus complejos. Cada equipo a lo mejor mantienen a sus jugadores en las academias. Y están ahí. Ellos saben que están entrenando. Sí, y es que vemos que casi todos los años están abriendo academias en Dominicana. Ahorita han inaugurado la de los Marlins. O sea, son academias que... Siguen invirtiendo en República Dominicana. Siguen invirtiendo y queremos que... Es que es una mina de oro igual. Igual que Venezuela. Y queremos que en Venezuela vuelvan a invertir. Vuelvan a existir esos complejos donde el mercado venezolano cada día está creciendo más. Y cada día se están quedando muchos peloteros con talentos sin firmar. Porque no tenemos algo organizado. Esto no sé si es un llamado a los agentes, a las personas de un buen ranking, que tienen que llevar eso a Venezuela. ¿Por qué? Porque vemos ahorita que hay academias desde punta de Venezuela hasta la última punta de Venezuela hay academias. Pero de esa punta firman pocos peloteros. Entonces, si tú llevas las academias de béisbol organizado de MLB, vas a tener mejores beneficios. Porque eso es lo que buscan los agentes. Claro. Y vas a tener un béisbol organizado para que te vistes el draft, para que te vistes muchas cosas que los agentes tienen miedo. Es llevar de nuevo el béisbol organizado a Venezuela. Para mí ese... Sí, es fundamental. Porque es lo que te digo. Tienen un... Como anteriormente, los Mets tenían ahí su complejo donde mantenían a sus jugadores. Y tú podías ir allá a llevar a tu jugador y que lo vieran a los equipos. No, y tienes un seguimiento. Tienes un seguimiento. Tienes un seguimiento. O sea, vemos que Media Roja de Bosto. Desde Grandeliga hasta Dominicana Somerly. Todo ese tramo que tienen que pasar los peloteros. Y muchas veces, deja de tomar en cuenta a muchos peloteros. Cuando esos peloteros de repente van por una liga paralela. O hacen el equipo grande. Y como tú no lo habías visto, empiezas a escuchar ese pelotero y... ¡Pum! Oye, a lo mejor lo que influye también en esas ligas es que un nuevo coach, un nuevo punto de vista, otra perspectiva de otros coaches, otras cosas. Que a lo mejor es lo que te falta a ti de que te digan dos cositas y tú mejoras y te terminas de desarrollar como pelotero. Y vienes al año siguiente con ganas de... motivado y con ganas de cambiar tu futuro. Sí, porque... Eso pasa mucho. Sabemos que por lo menos este año, ¿cuántos peloteros quedaron libres en Estados Unidos venezolanos o latinos? Y muchos de esos peloteros no van a Venezuela. Obviamente ya sabemos la... ¿Por qué no van a Venezuela? Las condiciones. Las condiciones. Pero muchos de esos peloteros pueden hacer vida en Venezuela y volver a conseguir un contrato en Mayor League Baseball. ¿Por qué? Porque sabemos que es un camino muy difícil para los fanáticos y todo ese tipo de personas que no saben. La parte del béisbol es muy difícil. La parte mental, la presión que manejan esos peloteros es de admirar. Es de admirar que día a día ellos están constantes, día a día están luchando por que le vaya bien, porque ellos no quieren que le vayan mal. Vemos los espectáculos ahorita, hoy se está presentando el Jorron Derby en Venezuela, peloteros que todo el mundo quiere ver. Pero vemos que es bueno y es positivo lo que jueguen allá porque... Tenemos el caso de un amigo que se llama Pedro Ávila, que pronto saldrá el capítulo que tenemos por ahí grabado con él. Está escondido el capítulo, pero va a ir bien. Que va para allá porque es agente libre y va para allá a tratar de hacer numeritos, lanzar un par de innings, a ver si consigue un mejor contrato para jugar en Grande Liga porque lo vimos que lanzó un par de innings en Grande Liga el año antepasado y el año pasado se mantuvo todo el año... este año, perdón, en AAA. Entonces... Son buenos numeritos, pero no lo tomaron en cuenta. Pero no lo tomaron en cuenta quizás por el equipo. Entonces aquí, a lo mejor, hacer numeritos para que otro equipo lo tome en cuenta. Vemos el caso también de otro amigo de nosotros, Anderson Espinosa, que debutó este año en Grande Liga. Quizás se le ve que le falta un poquito más de confianza o algo, o termina de agarrar ritmo porque el impulso viene de unas lesiones y a lo mejor el paso por la liga invernal termina de darle un impulso para que el año que viene se mantenga sano y con confianza en Grande Liga. Porque un Caracas Magallanes... Claro, claro. Ahora, eso todo lo que estamos diciendo es la parte positiva. Ahora vámonos con la parte negativa, porque todo tiene su parte negativa, ¿me entiendes? Sí, sí, todo tiene su parte negativa. Imagínate que tú eres el gerente de los Brava Atlanta, ¿verdad? Y tú dejas que tu jugador estrella o tu jugador franquicia, Rona Lacuña, se juegue unos 10, 15 partidos en Venezuela y se forme una trifulca como la que se formó en estos días y venga un pelotero, lanza una pelota como la que vimos, que lo voy a poner aquí, como lanzaron la pelota y se la pega un ojo a tu prospecto, a tu jugador y lo saque de pelota, ¿me entiendes? Entonces, quizás ahí ese tipo de cosas son las que terminan de decir a esos gerentes o esos organizadores que dicen, ¿sabes qué? Tú para allá no vas. Sí, claro. Por todo eso. Todas las razones. ¿Sí me entiendes? Sí, es un caso que obviamente mi colega y yo hablamos de la conducta de los latinos. O sea, nosotros sabemos que somos países donde la rumba siempre va a existir, es inevitable que no se diga, pero sabemos que hay muchos problemas de ranking, sabemos que por lo menos hay un pelotero que le dan 3 millones de dólares, 4 millones de dólares y vienes tú y no tienes ni siquiera 50 mil dólares, entonces ahí se crea esa polémica, ¿me explico? O vienes de tener una buena temporada y el manager no quiere que te diga nada. Esas son conductas que uno ve en el béisbol de América, del mundo. Entonces, ¿qué queremos con la parte mala? Es que no lo vean las personas que organizan el béisbol americano. Simplemente esas conductas tienen que salir a llevar los famosos caballos. Claro. Como quien dicen, los caballos, los tipos que llevan el equipo, los que siempre están ahí como capitanes, como amigos, porque sabemos que es una liga donde novato fresco. Sí, no, y es de lo que estamos hablando porque voy a poner el mismo caso del Ronald Alcuña. Un jugador ya probado en grandes ligas, novato del año, contrato multimillonario y todo eso y quiere jugar en su liga invernal y uno le da permiso. Ahora, ¿cómo sabemos que en verdad el manager que tiene en la liga invernal lo controla? O sea, porque sabemos que es un jugador que ya tiene cierto rango, que viene a lo mejor un manager X y le dice, mira, anda a hacer esto. Ponte la gorra. No, o sea, él va a sentir que a lo mejor puede hacer lo que le da la gana y a lo mejor eso es lo que también puede influir o afectar a la hora de darle un permiso a un jugador. Tú no vas para allá a desarrollar todo, a mantenerte como en pelota, sino simplemente a echar carro y a joder, ¿me entiendes? Sí, no, y que sabemos que por lo menos la rivalidad y las peleas siempre van a existir en el béisbol. Eso es mentira. De que no, que sanciones, que esto y aquello, porque es un deporte de... Ahorita se está viendo mucho los perreos, que yo estoy a jugar de los perreos, pues gózate tu adrenalina como tú quieras. Yo estoy en un juego de campeonato y imagínate, estoy en tres y nada, dos hombres en base, la carrera de ganes está en primera y tú fallas. Pero ya eso es una escena del juego, pero a lo mejor si tú estás ganando ocho a cero y viene un loco y la saca y dice, ah, como que soy el mejor, pero hermano, estás ganando ocho a cero, cálmate. Exactamente. Esos son... Las situaciones del juego te las van a decir. Regano escrito en el béisbol, pues. Pero las situaciones del juego te las van a decir cuando tú puedas ir a campeonato. El respeto, exactamente el respeto, porque sabemos de los nombres que hay en grandes ligas, en ligas menores, donde hay peloteros, como deciste el caso, obviamente emblemático del de Azrua Cabrera, donde tú le das un golpe a un pelotero que nadie conocía hasta que le dieron el golpe. Que ni siquiera es venezolano. Es dominicano. Entonces, bastante delicado el tema. Bastante delicado, porque él viene a jugar a tu liga. Pero ya sabemos que tú eres un pelotero de jerarquía, hay 15 años en grandes ligas. Sí, no te puedes permitir esos pequeños. O sea, los 15 años que tú tienes, no lo vas a, ¿cómo deciste? No lo vas a agarrar, porque yo soy el caballo de este equipo y yo estoy a tu golpe y nadie... Pero yo pienso, como todo, si hubiese sido un Miguel Cabrera, un Cleber Torres, un Ronald Acuña, tú no le haces a ese golpe. Ah, no, obvio. Entonces ahí vemos el abuso de poder que a veces influye en el golpe venezolano, donde yo siento que eso se tiene que acabar. No sea fresco y manténgase en la línea. Disfrute su partido, porque... Bueno, a lo mejor dile para de cositas, pero ya el golpe... Sí, porque el mejor del Caribe es para hombres. El mejor del Caribe es mucha adrenalina. Vemos Caracas-Magallanes, ahorita vemos la guayra, donde está el estallum de punta a punta. Y quien no lo quiere hacer bien. Claro. O quien no quiere perrear. O como decía Pedro Martínez, si está muy cerca del home, usted tiene que lanzar para adentro. ¿Para qué? Para que se quite. O tirar para la cabeza porque no está tan cómodo el home. Como Pedro Martínez lo decía y lo hacía en Grandes Ligas. No lo vas a hacer tú en la Liga del Caribe. Entonces, son conductas que yo siento que tienen que controlar los managers e inculcar un respeto para que la Liga cada año siga creciendo y podamos ver figuras como Miguel Cabrera antes de retirarse. Sí, porque ese tipo de situaciones puede afectar después de un futuro a que no le quieran dar permiso a nadie. Sí. Que ya lo vimos que pasó anteriormente, que no nos querían dar permiso por ciertas situaciones. Ya políticas, también algunas cosas que a lo menos uno no sabe. Pueden pasar muchas cosas en un club que no salen de ahí, pero que los equipos sí se enteran. Claro, porque por lo menos ahorita hay un reporte o algo. Vemos al prospecto Francisco Álvarez con un problema en la pierna. Tiene un yeso. Él lo operaron del tobillo. Exactamente. Si tú como organización quieres que tu pelotero se recupere, haga su terapia y agarre el par de turnos en Venezuela, que te de esa confianza que él puede agarrar turnos en Venezuela es brutal. Claro, claro. ¿Me entiendes? Que tú tengas allá un... Un apoyo. Un equipo de trabajo que están con esos equipos ya que son profesionales y puedan meter mano ahí para que el pelotero se mantenga. No necesariamente tiene que estar aquí en Estados Unidos. Más organizado. Yo siento que el MLB se organiza con los equipos de cada país. Van a llegar más Grandes Ligas y van a tener mejores resultados. Porque vemos que el porcentaje de Grandes Ligas del Julio II, o sea, los Grandes Ligas que es, los Julios II que firman, que llegan a Grandes Ligas, es muy bajo. Es muy bajo el porcentaje. Sí, totalmente. Entonces, yo siento que un Julio II que le den 3 millones de dólares no puede estar ahorita en break. No puede estar en break, no puede estar en descanso. Claro, pero es que en su momento fue lo que pasó con Miguel Cabrera. Miguel Cabrera con 18 años, que fue un bono alto. Estaba con los Tigres. Juega con los Tigres de Aragua para que tú te desarrolles más rápido. O sea, ya te ponen a jugar con hombres que estaban jugando ya en ese momento en Venezuela. Ranqueados. Ranqueados, que ya tenían experiencia y todo eso. Obviamente, o sea, imagínate, vienes y te enfrentas a un Hugo Urbina, que ya estaba establecido en Grandes Ligas. Te enfrentas a un Johan Santana, te enfrentas a un Carlos Zambrano. Te enfrentas a... Carlos Silva. Estaba a Carlos Silva. Había un zurdo de las islas del Zulia, que está muerto también. Jeremy... No, el derecho, Jeremy González. ¿Era derecho? Sí. Bueno, Jeremy González, ¿sabes? Había jugadores de Grandes Ligas que estaban ahí en su momento y le da la... Le termina la experiencia a ese prospecto. Exactamente. Entonces vemos, a lo mejor, jugadores que le pueden dar permiso, como Germán... Germán Márquez. Ok. Sensatela. Antonio Sensatela. Jesús Luzardo, que a lo mejor le dan unos innings ahí. O prospectos que ya están en AA AAA y se enfrentan a esos prospectos que también están en AA AAA, como Francisco Álvarez. Y lo ayuda a terminar de desarrollarse, a terminar de agarrar confianza, enfrentarse ya a tipos que tienen experiencia para que terminen de dar el paso. Porque también si te suben ahí, y a lo mejor no es por desprestigiar ni nada, ni por quitarle mérito a su trabajo, pero a lo mejor te enfrenta un chamo que... Lo que te hagan en una liga de Italia... Ok. ...no es lo mismo. O sea, hay que mantener la distancia ahí. Igual el de Italia merece la oportunidad de que renazca su carrera. Tengo el caso ahí de un amigo que se llama Jesús Fandinho. Ok. Que estaba jugando, ni siquiera sé en qué liga estaba. Estaba por ahí en Europa echando coñazos. Ok. Y está con los navegantes del Magallanes, tratando de ganarse un cupo, y quizás conseguía un contrato en Liga Menores. No, y que vemos que hoy en día está Yadier Molina dirigiendo a los navegantes del Magallanes. Ah, bueno, imagínate. Eso está viendo ojos. Entonces, claro, si él le va bien ahí como lanzador... No lo va a conseguir con el San Luis. Tiene conexión con Cardenal. Sin duda. Puede conseguir algo. Sí, eso es lo que vemos, o sea, lo que tratamos de llevar a este mensaje. Bueno, MLB tiene que organizarse aún más con sus prospectos que quieren hacer bien en Venezuela. Y que poco a poco, es un consejo, van a llegar más grandes ligas. Y el porcentaje de peloteros de Ligas Menores Ridley va a ser mucho menos. Va a ser una liga más competitiva. Es muy controlable, porque igual todos los años esto se vuelve más competitivo. Y bueno, lamentablemente hay gente que... Pero más oportunidades, porque es un caso que yo he estado viendo. Hay demasiados peloteros que tienen un año en Dominica de Llan, en Rely. Sí, claro. Y, venga, eso es fatal. O sea, ni siquiera que puede ir a jugar a Venezuela, porque no hay paralelas. Sí, exactamente. No tienes ahí dónde llegar a que de verdad puedas resurgir. Que a lo mejor tú bajas en liga paralela, te va bien. O incluso antes de que empieces la paralela, en los entrenamientos, te ven bien ahí lanzando un 94, 95 millas. Sabes qué, dale un chance arriba, eh. Wow. Y abre ojo. Muchísimo ojo. Porque la cantidad de peloteros es grandes ligas que juegan en Venezuela es grande. Y yo siento que, incluso, yo siento que cada abridor de los equipos de Venezuela, por lo menos uno es Grandes Ligas. Uno fue Grandes Ligas. Sí, claro. Que no se pudo establecer en Grandes Ligas, pero está jugando en Venezuela. Y en cualquier momento puede pasar como Café Martínez, que recuerdo clarito, o Valvino Fue Mayor, que consiguieron contacto con Kansas City. Y terminaron de darse plus. Bueno, Café Martínez sí llegó a Grandes Ligas. Son los cardenales. Se mantiene en México. Pero, yo siento que es una de las mejores ligas y a mí me fascina la Liga de Venezuela. Sí, yo nunca fui tan fanático como tal de la Liga de Venezuela, en verdad. Pero ahorita estás viendo más piquete. Claro, claro. Pero anteriormente sí me gustaba más. Lo que le fui perdiendo fue un poquito de cariño. Pero en verdad se fue como pacando la Liga. Y como que fue perdiendo cierta emoción. Fale, fale. Entonces, pero yo me acuerdo que en su momento yo si era bastante fanático. Imagínate, yo tengo una anécdota con mi papá y mi hermano, donde estábamos viendo una final en la Liga de Venezuela. Y entre el Ki Rodríguez a pichar. Yo veo al Ki Rodríguez en televisión, matando la Liga y de repente veo ese tipo ahí. Sí, es que le daban permiso a todos. Eso era otro. Ojo. Y iban todos los años. El Ki Rodríguez iba todos los años. Sí, sí. Y era un pelotero ranqueado, ranqueado para la organización. Ranqueado con 19 años, estábamos en una serie mundial. Sí. Y después estaba él con los tiburones en la guayra. Como si nada. No, y así muchos casos, muchos casos. Pero, pero bueno, sí, en verdad hasta ahí yo lo dejo. Bueno, en verdad no tengo más nada que decir. Apoyemos la Liga Invernales. Sí, no. La Liga de Desarrollo. Quedan un apoyo ahí y incentivar a la gente que en verdad vaya ahí. Claro, todo va de la mano también de cómo montar un espectáculo. Vemos en verdad los jugadores que quieren ir para allá y montar su espectáculo para que la gente se motive más también a ir allá. Y quizá de que lleguen inversiones. Demos permiso de Grebel Torres. Demos permiso de Junio Suárez. El de los Cardenales de San Luis también. ¿Cómo se llama? Yepes. Juan Yepes, ¿no? El de los Cardenales de San Luis también. Va a jugar Salvador con los Águilas. Va a jugar Salvador con las Águilas. Eso yo ni sabía que lo habían cambiado para las Águilas en Zulia. No comens. Pero bueno, nada. Si llegaste hasta aquí en la parte del video, si te gustó dale like y te invito a suscribirte al canal. Deja tu comentario que eso nos ayuda como tal a que el algoritmo de YouTube no siga, ¿cómo se dice? Recomendando. Colapso en la mente. Y bueno, nada. Nos vemos. De front of the world. De front of the world. De front of the world. De front of the world.